Cafetaleros otra vez pegando el grito al cielo, es que no hay que comerse tampoco el dinero. Hay que saber invertirlo. Hay que saber invertirlo, cuidarlo y manejarlo, y manejarlo. Muchos productores de café, en efecto, la baja del precio les afecta, les afecta, les afecta. Y no digamos cuando ellos no tienen la capacidad de darle un verdadero mantenimiento a las fincas y que tienen que vender su producto de manera anticipada. Ahí es donde les pagan precios muy debajo del valor real. Quien gana al final es el exportador, el que compra en grano, el que compra en el palo, el grano. Ese es el que al final gana, pero retorna la preocupación por la caída de los precios. ¿Cómo está el quintal? Ya te lo decimos. Así es, la preocupación retornó a los cafetaleros debido a que el precio por quintal del grano aromático de 46 kilogramos procedió de 128 a 115 dólares. Eso representa menos divisas para el estado y bajo circulante para 110 mil familias que dependen de esta actividad en el sector rural del país. Se ha bajado el grano del aromático de 46 kilogramos de 128 a 115 dólares. Bueno, estaba a 100. Fue a 100 cuando estaba malo su precio. Ya a 115 dólares esta hora. 115 dólares. ¿Llegó a cuánto? A 128. 128. Bueno, son las 8 de la mañana con 30.